bueno 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 amigos de youtube bienvenido como siempre a este su canal cocina web yo soy darry man el bonitillo que te informa trayéndote todo lo que acontece mi gente rapidito acaba de salir la noticia ya primicia mi gente primicia se acabó la espera se acabó la espera joe biden aseguró la presidencia de los eeuu trump primero en perder en 40 años mi gente ya joe biden es oficial ya no es una especulación ya no es que mamá está bailando que está fregando que esperando ya el conteo de votos finalizó joe biden es el presidente electo de los eeuu dice así la información gracias al diario.com joe biden expresa expresidente de los eeuu 2009-2017 volverá a la casa blanca tras superar los 270 votos electorales según las últimas proyecciones de resultados de cnn aún no reconocidos por el actual mandatario donald trump recuérdense que donald trump ha negado él está encerrado de que le han hecho fraude de que le han hecho fraude pero el conteo terminó el conteo es oficial y joe biden superó los 270 votos electorales que necesitaba para asegurar la presidencia de los eeuu e incluso el canal conservador fox news news anunció esta mañana que biden será el 46 presidente el presidente número 46 tras darlo ganador en el estado de nevada y pensilvania recuerden que estos eran los estados claves y que todavía estaban en conteo pues al parecer ya terminó el conteo y lo dieron ganador el retador demócrata ustedes saben que cumplirá 78 años el próximo 20 de noviembre y será el presidente de más edad en la historia del país además su compañera de fórmula la senadora de california camila harris será la mujer de más altos rangos jamás vista en la casa blanca mi gente ya ustedes saben joe biden es el nuevo presidente de los estados unidos trump por otra parte sería el primer presidente en perder una reelección del desde el 1980 cuando jimmy carter fue derrotado abrumadoramente por el ex actor ronald reagan con un resultado 489 guión no o sea menos 9 o sea 489 ronald reagan y 49 su contendor su contrincante pero la realidad en 2020 es totalmente diferente la distancia entre ambos candidatos es mucho menor en un país marcadamente dividido y afectado por la pandemia como pueden ver aquí mi gente los resultados oficial oficiales joe biden adquirió 284 votos electorales mientras que trump se quedó corto con apenas 214 para un total de joe biden de 74 millones 847 mil 834 votos oigan eso más del 50 por ciento de los votos y donald trump 70 millones 591 mil para un 47.7 por ciento joe biden es el nuevo presidente de los estados unidos es oficial habría que esperar que donald trump lo reconozca pero si no lo reconoce él determinará si va a someter si se van para un juicio pero en lo que la chava y viene joe biden es el presidente esto acaba de salir esto es una primicia recuerda miente suscribirte compartir comentar del enlace me te mando a mi gente el presidente me lo reconoce yo 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 me lo reconoce